Frente a Frente presenta el tema del día Hola, muy buenos días, buenos días, bienvenidos a Frente a Frente de nuevo Es un placer compartir una nueva emisión del programa Hoy es un día especial para las Fuerzas Armadas de Honduras y en función de ello se lo vamos a dedicar a las Fuerzas Armadas pero como siempre sucede en Frente a Frente con un espíritu reflexivo, crítico pero constructivo porque lo que nosotros queremos en Honduras desde hace tiempito y que lo necesitamos es fortalecer cada día más las instituciones no queremos instituciones al servicio en particular ni de partidos políticos ni de personas con intereses políticos y económicos en el país Yo les aseguro y por lo que he consultado en mi vida periodística con diferentes personalidades en el ámbito de lo político y de otras áreas del acontecer que estos países de América Latina requieren casi todos ellos fortalecer las instituciones fortalecer las instituciones cuando uno escucha esta frase de dos palabras fortalecer las instituciones piensa y eso nos da comida y eso nos dará tranquilidad y eso es democracia pero cuando se profundiza el significado de fortalecer instituciones se dará cuenta usted de la importancia que esto requiere en una democracia para que marche el Estado de Derecho con orden, con organización, con disciplina y a la postre todo esto son factores que inciden en crear un país donde haya prosperidad económica donde haya prosperidad en la sociedad donde haya respeto por la justicia donde haya buena administración de la justicia donde haya tranquilidad y donde todos los sectores se dediquen a trabajar y a producir por el bien común mire usted Chile Chile es un país que desde hace algunos años hay bastante inestabilidad política en el sentido de que no duran los presidentes revise un poquito la historia de Chile no se vaya ya por los años 60, 70 cuando en Bolivia, cuando en Perú abundaron los golpes de Estado busque el Chile de los últimos años ese Chile que en algún momento creció económicamente al 5, 6, 7 y hasta el 8% siendo uno de los referentes de América Latina pero miren los últimos años como hay bastante inestabilidad política por esa rivalidad entre los partidos, entre Fujimori y el resto de políticos pero a pesar de todo el país sigue caminando el país sigue caminando porque puede haber inestabilidad pero las instituciones en esa nación funcionan las instituciones en esa nación se respetan y ahí va Chile en medio de sus problemas políticos en medio de sus problemas políticos saliendo adelante pese a que los políticos no asumen un comportamiento idóneo con la historia de esa nación vamos a Chile, mire la situación de Chile en este momento viene el presidente Piñera, le aumenta el pasaje al tren a la gente que utiliza el metro y Chile ha vivido en las últimas 72 horas algo que nosotros no nos imaginamos porque conocemos Chile sabemos que es uno de los pueblos con más prosperidad en América Latina que es una de las economías más fuertes de América Latina sin ser la más fuerte que es uno de los pueblos más educados pero ahí Chile es un país que también ha sido un referente en América Latina no obstante la crisis coyuntural que atraviesa por los problemas derivados de un ajuste al pasaje por metro Ecuador también ha vivido momentos muy complejos, muy difíciles en los últimos días, pero volvamos a nuestro país comenzamos hablando nosotros de que queremos instituciones fuertes queremos instituciones serias queremos instituciones que no sean cooptadas por el narcotráfico queremos instituciones que no sean politizadas queremos instituciones que estén al servicio del Estado de Derecho para lograr el bien común que todos anhelamos y este es un buen día entonces este es un buen día entonces hoy 21 de octubre del 2019 para involucrarnos en el análisis de nuestras fuerzas armadas y aquí la pregunta que tendremos hoy para todos ustedes esperamos su participación reflexiva, crítica o como quiera pero siempre con el respeto que nosotros exigimos a nuestros televidentes de que dejemos la injuria, la calumnia y la difamación hacia un lado y que si no estamos de acuerdo con algo seamos intensos en el debate y en la crítica pero siempre proponiendo ¿Qué tenemos hoy Jennifer? Buenos días, bienvenida Buenos días Renato, buenos días Honduras y a nuestros panelistas que ya nos están esperando para iniciar el programa les comento la pregunta que tenemos ya planteada en redes sociales con su participación le daremos lectura dice en este momento histórico del país cree que las fuerzas armadas combaten el tráfico de drogas en Honduras además de cumplir con su rol constitucional es la pregunta pues reflexiva que les estamos haciendo esperamos sus comentarios, sus críticas constructivas también para darles lectura a lo largo del programa bueno y cuando yo digo críticas constructivas no es que les estoy imponiendo no, simplemente les pido como se los he pedido siempre alejémonos de la difamación alejémonos de todos esos delitos que nos pueden inclusive incurrir hacer incurrir a nosotros en una denuncia en los tribunales por lo demás les pido la crítica si es que la tienen fuerte les pido la crítica constructiva porque hoy aquí tenemos a las máximas autoridades de las fuerzas armadas el secretario de defensa y el jefe del estado mayor conjunto ahí los pueden ver al fondo en este instante digamos que este 21 de octubre es como la auditoría social del año vienen los 12 jerarcas de nuestras fuerzas armadas el secretario de defensa y el jefe del estado mayor conjunto y se exponen a rendirnos cuentas a todos de lo que está haciendo las fuerzas armadas y si está cumpliendo con el verdadero rol constitucional se someten al juicio público eso es importante eso es importante y por eso están aquí hoy las dos principales autoridades de las fuerzas armadas de Honduras bueno aquí entro ya en otro debate el presidente de la república es el comandante general hay un secretario de defensa hay un jefe del estado mayor conjunto así va funcionando esto así que repite la pregunta Jennifer mientras yo me traslado al set de frente a frente para comenzar el debate conjuntamente con ustedes esta mañana así es como ustedes saben las redes sociales estamos en facebook y en twitter nuestro usuario arroba frente a frente hn donde deben comentar sobre la pregunta esta mañana en este momento histórico del país cree que las fuerzas armadas combaten el tráfico de drogas en Honduras además de cumplir con su rol constitucional esta es la pregunta que les hacemos a ustedes televidentes y usuarios de las redes sociales recuerde que puede ver el programa también a través de la aplicación de Televisentro totalmente gratuita y como siempre también a través de Canal 5 El Líder ahora si iniciamos el programa Frente a Frente presentó El Tema del Día Bueno tenemos esta mañana al secretario de defensa el general Freddy Santiago Díaz bienvenido general es un placer tenerlo aquí en el programa un gran placer para mi Renato estar aquí hoy con usted igualmente al general René Ponce Fonseca jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras general bienvenido gracias el señor Renato muy amable nuevamente comparecemos confiando en Dios que todo lo que hacemos y creemos eso es vamos con una respuesta a una pregunta bastante general primero felicidades verdad primero felicidades ellos trajeron un pastel Katia le pregunto a mi asistente la señora Katia Machado y me dice que en efecto así que lo vamos a a poner ahí en un ratito lo vamos a poner aquí en el set en un momento ¿cuántos años? 194 años 194 años ya días existen en las Fuerzas Armadas ¿verdad? sí desde 1825 cuando se instituyó el ejército y durante todo este tiempo se ha venido profesionalizando hasta que en 1956 ya declaráramos o decretáramos como el día de Fuerzas Armadas muy bien muy bien los eventos del sábado ¿cómo los califican? bueno Renato en primer lugar queremos darle gracias a nuestro Dios por darnos la posibilidad de estar hoy aquí frente a frente frente a nuestro pueblo para para decirle que ha hecho Fuerzas Armadas y sobre todo reconocer que venimos del pueblo y es a quien nos debemos también agradecerle infinitamente a a Televicentro y en especial a usted Renato por este espacio tan especial en un día tan especial para esos hombres y mujeres que han decidido servirle a la patria como soldado hombres valerosos mujeres valerosas que han que se han comprometido con el Estado y que han y que están listas para ofrendar la vida si es posible por nuestro pueblo y por y por por el Estado de Honduras y es un honor un privilegio para mi persona haberle servido a a la institución por 40 años haber ingresado desde muy joven a la institución y hoy tener la posibilidad de servirle al Estado de Honduras desde este cargo que se me ha confiado por parte del señor presidente y de nuestro Dios y venir hoy a acompañar al primer soldado activo de Fuerzas Armadas que representa a los soldados de la nación al general de división René Orlando Ponce Fonseca a quien le conozco perfectamente bien y sé de lo que está hecho él de los principios y valores que hemos practicado en una institución donde solamente por principios y valores es que hemos valido y sobre todo es que hemos podido comandar a los soldados de la patria Pienso que no hay mejor satisfacción cuando uno pertenece a una institución que saber que esa institución es apreciada querida yo estoy seguro que fuera de los logros personales no hay mejor momento para un soldado cuando siente que su pueblo lo respalda y lo quiere cuando siente que la imagen de su institución es apreciada por el colectivo por todos por la sociedad en general y eso nos pasa a todos a cualquier institución que pertenezcamos ya sea pública pública o privada a mí me enorgullece personalmente cuando veo los writing de la empresa y miro el liderazgo de la empresa sé que en estos tiempos en cualquier parte del mundo la competencia de los medios es fuerte y que no siempre y en todos los horarios hay ese liderazgo pero como estoy ejemplificando me alegra cuando miro a la empresa liderando en la opinión pública hondureña me imagino que eso pasa en los soldados la satisfacción que se experimenta cuando históricamente las encuestas han apreciado a las fuerzas armadas como una de las instituciones más seria del país los tiempos han cambiado en honduras las últimas dos décadas no han sido nada fáciles en el país la sociedad se ha fraccionado las instituciones públicas muchas se han politizado la gente ha repartido sus sentimientos políticos en diversidad de partidos ya ese bipartidismo se rompió en honduras no solo se divide entre liberales y nacionalistas tenemos otras fuerzas políticas que han aglutinado simpatías de la gente y todo esto ha provocado las honduras que tenemos hoy las honduras que tenemos hoy solo hago esta segunda introducción para entrar ya de lleno en la materia yo le pediría tanto al general René Ponce Fonseca como al general Freddy Santiago Díaz que en este momento respondan a la pregunta que le hemos formulado al público siente el general René Ponce Fonseca está seguro que las fuerzas armadas de honduras en este momento histórico de honduras está cumpliendo con su y estrictamente con su rol constitucional con todo lo que emana de la constitución de la república y lo complementa la ley constitutiva de las fuerzas armadas general Ponce Fonseca bueno muy buenos días nuevamente licenciado Renato quiero agradecer en primer lugar a Dios porque nos permite siempre venir y dar la cara y a través de nuestros ojos poderle decir a nuestro pueblo Honduras lo que somos como institución gracias por sus palabras de elogio yo siempre he dicho que la conciencia es algo que tenemos dentro y es la que nos hace manifestar muchas cosas y lo que usted ha dicho es la realidad el pueblo está con una fuerza armada que siempre ha creído que han estado a su servicio y hablar de cuando nosotros decimos que somos apreciados o queridos por el pueblo y que creemos fielmente como soldados que pertenecemos a una institución que es honorable que es loable que es respetable yo no creo pertenecer a otra institución mejor que fuerzas armadas en la parte militar nosotros a eso le llamamos espíritu de cuerpo eso se llama el sentido de pertenencia que cada uno de sus miembros tiene en relación a su organización como usted lo manifestara Televicentro para usted no hay ningún otro medio mejor como Televicentro porque si usted dijera todo lo contrario entonces no podría estar trabajando acá eso sería ser falto de lealtad pero lo que nos compete hoy es yo en reiteradas entrevistas oportunidades que me han dado de poder hablar yo siempre he creído y me voy a ir creyendo de que mis fuerzas armadas así las llamo porque me honro en comandar a esos soldados con catadura verdadera de soldados estamos haciendo lo que nos corresponde hoy los niveles de profesionalización que nuestras fuerzas armadas han alcanzado se debe a eso si nosotros no hubiésemos hecho hasta ahora lo que hemos hecho probablemente ya se hubiese roto el estado de derecho o la institucionalidad pero hemos trabajado para eso como también decía si estamos cumpliendo las otras misiones que nos corresponden lucha frontal contra el crimen organizado transnacional hace dos semanas estuve en una reunión de trabajo en una conferencia de prensa en Cartagena de Indias, Colombia donde comparecimos 22 países donde pusimos a prueba qué es lo que hemos venido haciendo y los logros que hemos tenido y es sumamente satisfactorio ver que el resto de esos países reconozcan el papel protagónico que Honduras a través de sus fuerzas armadas a través de todos los operadores de justicia estamos haciendo por habernos considerado en un país de tránsito sumamente valioso con un nivel estratégico para la conducción de actividades ilícitas como narcotráfico pero a pesar de todo eso han visto el esfuerzo más adelante vamos a hablar con más detalle pero también quiero decirle que venimos con mi general Díaz como ministro de la defensa aquí en respeto admiro por su posición admiro también por sus principios por su esfuerzo por su catadura de soldado que nada más está al servicio de la patria igual que este humilde servidor por eso venimos siempre acá para dar la cara de frente para decirle al pueblo hondureño estos son tus soldados y como siempre lo hemos dicho vamos donde sea como sea y lo que sea y fuerzas armadas seguirá siendo Sebastión que Honduras necesita hoy más que nunca podemos ver que canal 5 transmite precisamente porque fuerzas armadas ha fortalecido el estado de derecho probablemente podrían dar otras situaciones más profundas más caos si nosotros no hiciéramos lo que hacemos por lo tanto pueblo hondureño reitero y ratifico hoy fuerzas armadas como nunca cumpliendo más con su rol protagónico de defender la integridad territorial y cooperar con otras instituciones para mantener y fortalecer la institucionalidad y el estado de derecho ahora permítaseme en función de que todos los días por las funciones por la naturaleza de mi trabajo canalizo ese sentimiento popular ese sentimiento de la gente y yo os debo expresar esta mañana que que nunca vi pese a que históricamente si lo pude presenciar en diversas encuestas nacionales e internacionales a las fuerzas armadas y a la iglesia como las instituciones más apreciadas del país nunca vi como hoy que este tema se ha vuelto discutible y comentado y y y de reflexión profunda en la sociedad es decir hoy hay gente menos que hace unos años que cree que las fuerzas armadas no está cumpliendo con ese rol que creen que las fuerzas armadas se ha politizado que asumen que las fuerzas armadas como dice la constitución debió garantizar recientemente la alternabilidad en el poder que las fuerzas armadas está al servicio expresamente de los intereses políticos de un presidente y no asumiendo ese rol que ya le manda la constitución más allá de que su presidente sea el comandante general es las fuerzas o son las fuerzas armadas del estado de Honduras me gustaría que habláramos de las fuerzas armadas y la constitución luego vamos a pasar a las fuerzas armadas y el combate a las drogas y otras temáticas hoy que las fuerzas armadas está de cumpleaños y hacen esta rendición de cuentas aquí frente a usted en frente a frente le dejo le dejo esta reflexión que la canalizo por ese sentimiento que yo escucho de la gente ahora más que nunca sobre ese rol de las fuerzas armadas y la constitución general Díaz Zelaya Bueno Renato hay una pregunta formulada ahí que es la que creo yo que podríamos contestar sobre el narcotráfico venimos preparados para eso sabíamos por lo que le conocemos a usted de su forma de ser que iba a increpar o iba a preguntar sobre temas tan importantes como lo que está ahorita en Honduras se está hablando sobre el narcotráfico acabamos de escuchar también un líder sobre llamar a Honduras como narcoestado estamos preparados Renato para responder a esta pregunta y yo creo que antes de que los televidentes antes de que el hondureño pueda contestar esta pregunta pudiéramos ver lo que traemos aquí que no es nuestro viene de afuera y que es lo que avala para poder venir a dar la frente aquí ante usted y ante nuestro pueblo para que pueda valorar lo que es fuerzas armadas lo que ha hecho fuerzas armadas y sobre todo a donde está Honduras hoy en el combate al narcotráfico creo yo que es el momento especial para poder hablar de frente y decirle a nuestro pueblo que hay hombres y mujeres comprometidas en este país que hay fiscales hay jueces hay policías y hay soldados que han dado todo para poder tener una Honduras libre de contaminaciones ahora hemos hablado con usted aquí Renato de un flagelo hemos hablado con usted aquí de lo que significa narcotráfico más de 600 mil millones de dólares al año se mueven en narcotráfico Honduras es el punto geográfico más fácil o mejor para llevar esa droga del sur hacia el norte pero hemos hecho una guerra Renato que nos dignifica y que los resultados que están allí son los que nos vienen hoy a decir que hemos hecho lo correcto y que hemos hecho las cosas bien usted yo sé que al final de este programa se va a sentir orgulloso de esos hondureños y de esas hondureñas que están en Fuerzas Armadas hoy porque hemos hecho el trabajo que se nos ha confiado porque le hemos dicho a la patria que estamos acá para trabajar y para responder como hombre valeroso sobre todo al frente de una institución que ha hecho todo por Honduras así es de que estamos listos para poder hablar de este tema y para poderle decir a nuestro pueblo que estamos de frente viéndoles a los ojos y que estamos listos para poder dar cuentas de lo que se ha planificado y sobre todo para poder responder a esa confianza como usted lo dijo que es lo más preciado que tiene Fuerzas Armadas bueno yo le pido a la teleaudiencia de frente a frente ya que ellos vienen a rendir cuentas hoy que pregunten de todo que pregunten de todo pregunten de todo pregunten lo que casi nunca tienen oportunidad de planteárselo frente a frente a un jerarca militar como es el jefe del estado mayor conjunto y a un secretario de la defensa ellos vienen dispuestos este día de las Fuerzas Armadas 21 de octubre a rendirnos cuentas de las cosas que han hecho y si usted aprecia que muchas cosas no las han hecho mal tengan el valor de plantearlas aquí de eso se trata mientras estoy viendo aquí unas imágenes esto es en la carretera Olancho esto es en la carretera Olancho donde se produjo ahí una toma de la vía Tony Munguía ya por lo que veo se ha desalojado a la gente que se tomó esa vía Tony buenos días buenos días a sus invitados de frente a frente vea usted hace unos instantes como 6 personas alrededor de 6 personas encapuchadas pretendían tomarse esta vía que va en dirección al departamento de Olancho pero han llegado los equipos disuasivos de la policía nacional y ya lo han desalojado por ende les informamos a los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana que pueden circular de manera normal pese a que se vive un ambiente un poquito tenso licenciado Renato ya a este lugar han llegado también equipos de derechos humanos vamos a darle seguimiento porque en la parte de allá aparentemente hay enfrentamiento entre algunos elementos de la policía nacional y algunos algunas personas que pretendían tomarse esta vía y que han corrido para el sector allá del sector de la aldea El Olo a esta hora de la mañana es lo que le podemos informar vamos a darle seguimiento a esta hora de la mañana porque por aquí para este lado han agarrado los manifestantes y se han enfrentado con algunos agentes de la policía nacional ya han llegado como reitero derechos humanos al lugar en la parte de allá mire cristian en la parte de allá se están haciendo los enfrentamientos esta carretera licenciado Renato amigos televidentes se conduce hacia el durazno esta es la carretera la opción que tienen los los que pasan por este sector allá vemos algunos pobladores se están enfrentando con la policía nacional reiteramos entonces a esta hora de la mañana lo que está pasando aquí en la salida al departamento de Olancho no hay incidentes que lamentar los carros se están pasando de manera normal a esta vía que se conduce es el departamento de Olancho reiteramos entonces lo que está pasando aquí en la salida a este departamento adelante de la Cerro Grande adelante de esta de una prestigiosa gasolinera ve usted el tráfico ya está circulando de una manera normal pese a que se están enfrentando la policía nacional con algunos seguidores de libre porque ellos tenían una bandera de libertad de libertad y refundación algunos manifestantes que estaban en este lugar licenciado Renato si no tiene una consulta yo vuelvo con usted al estudio principal buenos días buenos días ya está despejada la carretera ya hay tráfico vehicular que viene de Olancho de los pueblos del norte de Francisco Morazán y que de Tegucigalpa sale para todas esas regiones del país vamos a hacer la primera pausa no sin antes que Jennifer Girón nos plantea o nos lea las primeras intervenciones del público adelante señorita Girón así es el tema de esta mañana en este momento histórico del país cree que las fuerzas armadas combaten el tráfico de drogas en Honduras además de cumplir con su rol constitucional ya tenemos respuestas en redes sociales Facebook y Twitter nuestro usuario oficial vamos a leer Reynaldo Escobar dice las fuerzas armadas igual que todas las instituciones del estado así como todo el gobierno que incluye la oposición están al deber del pueblo es necesario el surgimiento de un nuevo liderazgo con propósito y comprometido para construir el país con justicia y oportunidades para todos Lisa dice que las fuerzas armadas han perdido el respeto de los hondureños porque se supone que se deben al sentir del pueblo y no de una persona pero como están involucrados en los actos ilícitos de esos narcos no harán nada dice son una vergüenza Antonio dice que por supuesto los resultados les avalan Honduras ya no es un paraíso para el narcotráfico tal y como lo fue hace más de una década Rafael Rodas felicidades a las fuerzas armadas pero no están cumpliendo como deben su papel constitucional a opinión de la sociedad civil no lo están haciendo y han minguado el cariño del pueblo hacia las fuerzas armadas parece que están al servicio de un grupo élite o una persona en particular Norita Pineda dice no cumplen ninguno de los dos roles están amarrados para tomar decisiones no están protegiendo al pueblo pueblo están protegiendo al presidente de turno no están cumpliendo con su deber de cuidar este país como está establecido Audelinas dice si hasta el momento se ha visto un buen rendimiento de parte de las fuerzas armadas el descenso del narcotráfico con operaciones y capturas a grandes capos de la droga es notorio esperamos sigan trabajando así Eduardo Ulloa dice las fuerzas armadas es noble la pregunta es sus soldados de la patria cumplieron su función constitucional de velar por la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república ya que es obligatoria la infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria Aníbal Montoya un saludo de felicitación a esta institución que salvaguarda la soberanía de nuestro país al igual que todos los entes institucionales no está exenta a actos de corrupción que ha ido depurando si es un ente combativo del tráfico de drogas y ha cumplido el rol constitucional esta cuenta dice si lo creo no lo dicen en Honduras lo dicen en Estados Unidos y Olimpísima dice ni una cosa ni la otra se acomodaron a Juan Orlando dejando que tuviera una reelección ilegal aparte dejaron pasar y custodiaron miles de toneladas de droga son una vergüenza para el país deberían desaparecer solo sirven para reprimir al pueblo y un último comentario Gilberto Ríos dice no es posible juzgar a toda la institución por el comportamiento de sectores de cúpula que están coludidos con el crimen organizado y el narcotráfico existen militares de carrera con una hoja de servicio limpia lo mismo pasa en otras instituciones del estado esos son algunos de los comentarios les recuerdo la pregunta para que ustedes participen en las redes sociales de frente a frente vamos a verla en este momento en este momento histórico del país cree que las fuerzas armadas combaten el tráfico de drogas en Honduras además de cumplir con su rol constitucional continúe participando en nuestras redes sociales bueno debemos admitir que que no en todos los países las principales autoridades de una institución como es el ministro de la defensa y el jefe del estado mayor conjunto se someten a ese juicio popular y aquí no estamos alterando absolutamente nada de los mensajes solo les pedimos al comienzo que olvidáramos la difamación la calumnia y la injuria y que viniera la crítica porque en algo va a servir la crítica a las fuerzas armadas de Honduras miren que la gente como que se enfoca en dos momentos históricos este asunto de las drogas que ha ocurrido ahora y por el que ha sido enjuiciado un hermano del presidente de la república y el otro momento histórico de la reelección presidencial esos son los temas que estoy viendo en pantalla y sobre los que van a hablar inmediatamente después de la pausa comercial el general Freddy Santiago Díaz y el general René Ponce Fonseca urbanístico moderno el reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas con tecnología de punta monitoreamos los comportamientos viales esta mañana en Teucigalp y San Pedro Sula donde usted se va a encontrar con esto aquí en la capital de la república con líneas en rojo de vehículos en bulevares avenidas hay un accidente vial cerca del Banco Centroamericano de Integración Económica transitando sobre el bulevar Suyapa tenemos rojos intensos en el bulevar económico europeo en la parte baja y en esta arteria que conecta con la calle de la salud la primera avenida de Comayagüela ya podemos observar como está de complicada con un tránsito vehicular pesado frente al parque La Libertad la sexta calle Puente del Río Estocolmo cercanía de Puente de Río Choluteca avenida Cervantes todos esos puntos complicaditos con tránsito vehicular pesado y otros sectores del anillo periférico cerca de Residencial San Juan Colonia Bella Oriente Boulevard Fuerzas Armadas en este punto mientras San Pedro Zula también tiene sus líneas en rojo de vehículos transitando lentamente 9 kilómetros por hora sobre el boulevard del norte y un accidente vial que ya estamos ahí graficando con la plataforma el segundo anillo periférico también 18 kilómetros por hora de la velocidad máxima la parte oeste de la avenida Circunvalación frente a estos sectores de comidas rápidas para conectar con el boulevard Los Próceres en San Pedro Zula Así estamos a esta hora de la mañana información que usted recibe con inmediatez y por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana En este momento histórico del país cree que las fuerzas armadas combaten el tráfico de drogas en Honduras además de cumplir con su rol constitucional es la pregunta que les hacemos a los usuarios vamos a leer algunos más que nos llegan a Twitter dice Luis Espino no, ninguna de las anteriores las actuales autoridades de las fuerzas armadas están señaladas y manchadas en corrupción y no están del lado del pueblo a quien se deben Juan Morán dice que no combaten nada aparentan hacerlo nada más y hoy más que nunca es evidente que apoyan al crimen si cumplieran la ley hace mucho tiempo hubieran puesto orden a Juan Orlando ya dejen de burlarse de los hondureños Víctor Sosa cree que sí y felicidades manda a las fuerzas armadas Denis dice la mera verdad no creo lo único que hacen es reprimir el pueblo ellos conocen las colonias calientes ¿por qué no van a agarrar a los mareros? Humberto dice es evidente que no si ellos fueron los que ayudaron al tráfico de droga del señor Tony Hernández prestando toda la logística para que esto pasara los hechos son más negativos que positivos son muchas mentiras y más mentiras no se les cree en las fuerzas armadas dice desde el momento que destituyen a un general por denunciar al hermano de presidente ya se puede formar una idea a quien sirve todo menos al pueblo Henry dice si combatieran el narcotráfico se hubieran dado cuenta de los delitos porque fue condenado el hermano de Juan Orlando Hernández esto deja mucho que dudar que más bien se puede pensar que ayudaron a estos delitos como fue mencionado en el juicio de Nueva York cero credibilidad y Danny dice hay que examinarse la conciencia y corazón de las fuerzas armadas porque han fallado y saben que es así esos son algunos de los comentarios dice Edwin también que las fuerzas armadas deberían desaparecer están coludidas con el narcotráfico en este momento histórico del país cree que las fuerzas armadas combaten el tráfico de drogas en Honduras además de cumplir con su rol constitucional esa es la pregunta que les hacemos esperamos más de sus comentarios y continuamos con el programa bueno yo yo había primado la parte de la constitucionalidad pero miro que el público me empuja a que comience con las drogas el general Díaz el general Fonseca han leído han escuchado los mensajes los han visto aquí personalmente así que comencemos las fuerzas armadas y el rol en el combate al narcotráfico en función de todos esos comentarios que está haciendo el público comienzo con el general Díaz Renato hemos podido ver todos los mensajes que han llegado desde luego hay una preocupación la desinformación hoy en día es fuerte fuerzas armadas no puede estar en medios de comunicación y en redes sociales por su naturaleza como institución una institución seria pero los resultados que tenemos hoy Renato que los vamos a ver a continuación son los que nos hacen venir aquí hoy a hablar de frente miren mire Renato estos son héroes nacionales que dedicaron su vida al servicio de la nación y que murieron por esa lucha como es el general González como es el ingeniero Holanda Verde y desde luego ese gran hombre que arriesgó todo el fiscal de oro Arturo Chávez esos personajes que nosotros a lo interno de fuerzas armadas les llamamos héroes también 19 por favor la otra lámina personal que ha muerto de fuerzas armadas en esta lucha contra el narcotráfico que han fallecido familias que que ahora no los tienen ya y que murieron por nosotros no es posible que hagamos caso omiso hoy de lo que ha acontecido en fecha reciente en nuestro país el helicóptero Renato que recientemente tuvo un accidente en la Mosquitia iba detrás de una avioneta para un aterrizaje que dijo los que desinforman que ese helicóptero iba para para llevar la droga la otra avioneta que se capturó Renato el helicóptero tiene impactos en las aspas de disparo pero se capturó toda la droga Renato pudieron haber muerto todos los todos los tripulantes de ese helicóptero y los tuviéramos hoy en esta lista aquí Renato por favor la otra la bien bueno estamos viendo más gráficas Renato creo yo que lo que hemos avanzado hoy es porque hemos hecho un equipo conjunto con Estados Unidos con las agencias de Estados Unidos con Comando Sur hombro a hombre hombro a hombro trabajando fuerte pero sobre todo Renato por la confianza que hay en Fuerzas Armadas por la confianza que hay en los hombres y mujeres que están dentro de Fuerzas Armadas por el liderazgo del General Ponce al frente de la institución y de todos aquellos comandantes que están en todas las regiones que están hoy en el sur en el norte en el oriente y en el occidente pero vea usted lo que escribió la encargada de negocios el día del desfile allá arriba celebramos el día de las Fuerzas Armadas la embajada de Estados Unidos reconoce las valiosas contribuciones y logros de todos los miembros de las Fuerzas Armadas valoramos esa estrecha relación y colaboración entre nuestro gobierno que facilita la lucha contra la amenaza compartida es confianza la confianza no se logra Renato con falsos se logra con resultados y con trabajo y con un expediente digno de principios y valores por favor la otra lámina Renato recientemente en el mes de marzo salió el informe de narcóticos del departamento de estado de Estados Unidos trajimos dos citas porque es extenso un documento pero hay dos citas ahí que usted las puede ver que los puede ver nuestro pueblo que dice la voluntad política del gobierno de Honduras para combatir el narcotráfico y para coordinar con las agencias de cumplimiento de la ley de Estados Unidos sigue siendo alta el gobierno de Honduras no fomenta ni facilita como cuestión de política gubernamental la producción o distribución de drogas ilícitas ni está involucrado en el lavado de ingresos de la venta de drogas ilícitas en marzo de este año Renato es la evaluación del año pasado por eso hemos venido con mi general Ponce a dar la cara aquí de frente Renato en el informe final de la corte de Nueva York recientemente que salió el día viernes publicado el 18 de octubre no se menciona a fuerzas armadas en todo el informe Renato en ningún momento de ninguna forma esa es la mejor recompensa para este caballero que está aquí el general Ponce y para todos los soldados que él comanda esos son los resultados Renato y si estamos siendo evaluados por las agencias de Estados Unidos hoy y tenemos estos resultados por eso venimos aquí de frente a nuestro pueblo a decirle hay hombres y mujeres valerosas en el país que debemos de sentirnos orgullosos de ellos porque han arriesgado todo para que Honduras esté como usted hoy por favor la siguiente lámina Renato después voy a dejar al general Ponce para que hable sobre los datos pero primero quisiera hacer una exposición que es lo que hay en Key West es una fuerza una fuerza conjunta interagencial Seattle South se denomina que detecta y monitorea el tráfico ilícito de los dominios aéreo y marítimo para facilitar la interjección y la aprehensión interagencial internacional de la droga hay 24 oficiales de enlace Honduras cuenta con su oficial de enlace el teniente coronel Lorenzo Espinalo en este momento siga por favor quienes están allí Renato quienes conforman este comando esta fuerza conjunta interagencial desde luego están fuerzas armadas el departamento de defensa todo lo que es los servicios fuerza aérea los marinas la guardia costera pero aquí está también Renato el FBI la DEA la CIA allí está en esa agencia en ese comando y los resultados que venimos a decir hoy son los que vienen de esa agencia y por eso nos enaltece y venimos aquí a felicitar a los soldados en su día de fuerzas armadas a esos hondureños y a esas hondureñas que decidieron servirle a este país como soldado y que pertenecí 40 años a esa institución y que me enorgullece y me hace sentir feliz y que si volviera a nacer volvería a ser soldado por favor mi general Ponce pudiera usted seguir con la exposición bueno pueblo hondureño podemos ver en esta gráfica 24 oficiales de enlace que están representados obviamente por cada uno de sus países esto significa el esfuerzo interagencial que nosotros hacemos y las evaluaciones que hemos recibido que ya la explicó muy bien el señor ministro de la defensa mi general Díaz eso es resultados positivos como pueden venir a nosotros a catalogarnos como narcoestado cuando internacionalmente recibimos todo el el reconocimiento de una lucha frontal contra el narcotráfico reitero hace dos semanas participé yo en Colombia en una conferencia de prensa donde asistimos 22 países donde pudimos explicar los resultados a nivel internacional y que después esa fuerza de tarea interagencial conjunta que está en Key West Estados Unidos reconociera especialmente en Honduras que en materia de narcotráfico y en materia de seguridad es uno de los países que más lo ha enfrentado más adelante vamos a ver otra gráfica para dar algún dato tenemos acá todo lo que hemos hecho pero hablemos de lo último lo que ya explicó mi general Díaz 598 kilos de cocaína decomisados que pudieron haberse ido si no hubiese sido por esa intervención valerosa de soldados que arriesgaron su vida pero que salió en las redes sociales no que era la avioneta que estábamos custodiando desinformar al pueblo hondureño es fácil desacreditar calumniar injuriar es fácil pero hoy en este día de las fuerzas armadas gracias a Dios que se nos dio esta oportunidad de poder decir al pueblo hondureño aquí estamos como siempre lo decimos dando la cara de frente porque somos los que estamos al frente de la institución con el señor comandante general de las fuerzas armadas el presidente de la república Mijal Díaz Zelaya y su servidor formamos el alto mando de las gloriosas fuerzas armadas hombres comprometidos en una lucha frontal y que bueno cuando a uno se lo reconocen vimos las diapositivas anteriores donde aparecemos con algunos miembros diplomáticos que representan también y que reconocen en nosotros esa gran labor observemos esta gráfica que era Honduras del 2013 hacia atrás 2012 11 10 2009 pero en el periodo del 2006 al 2008 y parte del 2009 fue cuando más se incrementó todo este tráfico marítimo con lo que es el tráfico de drogas veamos acá estos países que tenemos yo creo que cuando catalogan Honduras como un narco estado los que lo están haciendo y las redes sociales creo que le faltan al respeto al resto de los países porque miremos acá Honduras es el 4% que actualmente la droga pasa ¿a qué se debe eso? a que hemos conformado los escudos terrestres aéreos y marítimos en una lucha frontal hoy ya no pasa esa cantidad de droga que pasaba como estaba antes veamos también estos otros países que están acá cercanos en el área por eso este esfuerzo interagencial que estamos haciendo es conjunto combinado para poder dar los resultados que requerimos es decir es el primer destino por toneladas métricas Renato por eventos marítimos y aéreos 2018 y Honduras aparece en el sexto lugar si volvemos a la gráfica pasada es que van con un poquito de apresuramiento allá nuestros compañeros este es por toneladas métricas 2017 2017 Renato usted puede ver los países que están en primer lugar México Guatemala Panamá Costa Rica República Dominicana Honduras está en un sexto lugar con el 4% nada más Renato antes del 2014 en Honduras pasaba se llegó a decir el 60% de la droga hacia el norte hoy este comando conjunto nos dice que en el 2017 Renato pasó el 4% de esa droga Renato pueblo hondureño que nos ve hoy y que está viendo este programa esta es la realidad del estado de Honduras hoy si ustedes si vemos vamos al año 2018 la siguiente gráfica el 2018 los eventos que hubieron en el 2018 Honduras está en un sexto lugar con 74 eventos nada más y un 2% Renato en eventos en cuanto a toneladas métricas la otra lámina por favor mire Renato la otra siguiente el 18 por favor siguiente esas son las únicas esa es del 2018 si no pero hay otra del 2018 que es por toneladas métricas que refleja lo que están ahí por evento este es el número de eventos que se han dado ok pero mire Renato este es 2018 necesitamos algo más elocuente Renato para que podamos hablar de lo que ha hecho que han hecho los operadores de justicia en Honduras este es el resultado Renato de un esfuerzo de hombres que han fallecido que se han comprometido para tener una Honduras respetada en cuanto a este tema Renato de narcotráfico pero esto no lo decimos nosotros en Honduras Renato este es creo yo el respaldo y el reconocimiento más fuerte para todos los operadores de justicia los fiscales los jueces los policías y los soldados que están en apoyo en esta lucha yo creo que por eso les decía los que han mandado mensajes a esos hondureños que sé que están pendientes de su programa Renato este es el resultado de lo que hemos querido expresar hoy aquí ahora aquí está la que estaba pidiendo usted ya en unos en unos minutos pero yo quiero hacer General Díaz y General Ponce Fonseca un poquito de 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 recordatorio porque la gente en este momento la gente en Honduras tiene presente todo lo que se dijo en ese juicio de Nueva York correcto y en ese juicio de Nueva York hubo testimonios de narcotraficantes que están siendo condenados o ya fueron condenados que dijeron que le pagaban a policías que le pagaban a militares para que la droga pasara por nuestro territorio después vamos a explicar esa gráfica solo voy a a resumir esto entonces en la gente se quedó esa idea de lo que dijeron los narcotraficantes que fueron testigos de la fiscalía que en Honduras ellos acostumbraban a pagar policías y militares para que le facilitaran el trasiego de las drogas por territorio nacional que iba rumbo al norte y que tenía como destino final los Estados Unidos y muchos de estos eventos ocurrieron antes del 2017 antes del 2013 Renato todo lo que se refirió casi en su totalidad en Nueva York es antes del 2013 entonces esos años esos años son muy importantes que los que los discutamos porque la gente asocia todo eso al presente en relación a la lucha que ha librado las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico Renato 2014 para acá es otra historia para Honduras y hay que reconocerlo de frente así como se nos ha hablado y así como se nos ha dicho a nosotros yo quiero remitirnos a los hechos para esta misma agencia este mismo comando lo decía que por Honduras pasaba el 60% y era una realidad Renato Renato llegamos a un momento donde usted no sabía con quien estaba hablando Renato llegamos a un momento que no sabíamos de que empresa si era una empresa contaminada o no contaminada esa es la realidad de Honduras Renato pero fuerzas armadas estaba consciente de esto y es el trabajo que ha hecho junto a esos hombres valerosos de la fiscalía en apoyo a la fiscalía en apoyo a las otras instituciones operadoras de justicia para poder venir a mostrar estos resultados hoy aquí y lo que usted dijo de que se mencionó en esa corte pero ya vimos el resultado del informe final donde no se mencionó a fuerzas armadas en todo su contexto de ninguna forma Renato creo yo que para mi general Ponce y para todos los soldados que él comanda es un momento especial hoy día como día de las fuerzas armadas de revenir a rendir cuentas y decirle a nuestro pueblo cuál es la institución que él comanda antes del 2014 hubo sospechas de militares coludiéndose con los criminales que se dedicaban al narcotráfico con policía general Ponce bueno nosotros siempre hemos estado anuentes y siempre hemos sido bien claros que si hay pruebas si hay listas y oficiales que las presenten nosotros como procedimiento operativo normal dentro de todo el proceso legal establecido a través de leyes y reglamentos militares hemos hecho lo que ha correspondido yo si puedo decir que aquellos miembros de fuerzas armadas inclusive oficiales que en su momento de una u otra manera estuvieron involucrados ya fueron separados de la institución no vamos a decir de que no ha habido si han habido porque aquí venimos a hablar la verdad pero ya se han tomado las medidas que corresponden pero en mi gestión de comando y mientras hemos estado con mi general Díaz los eventos que hemos venido mencionando son todos los que se dieron del 2006 ya con más profundidad hasta el 2008 9 continuó leve del 10 al 2013 del 2014 que es cuando ya se decide hay una férrea voluntad política de enfrentar el crimen organizado es cuando venimos y tenemos estos resultados por eso vemos si en comparación con otros países Honduras en paso de droga por el territorio nacional en toneladas métricas es menor a los que tienen otros países eso se debe a que ese territorio se ha vuelto un territorio hostil en otras palabras no hemos permitido a través de la conformación de escudos aéreos terrestres y marítimos que ese espacio de la droga sea por Honduras buscan otros países por eso que las cifras se han incrementado eso es lo que nosotros venimos a respaldar y quiero aprovechar para decir a mis soldados sintámonos orgullosos de lo que estamos haciendo sigamos creyendo que eso es lo que somos honorables por eso hoy vine a dar la cara a poner el pecho acá por ustedes porque ese es el trabajo que hacen y de lo que estamos haciendo para ver a Honduras mejor en el combate frontal al crimen organizado hay un evento que es importante que lo recordemos hoy después del 2014 alguna vez utilizó equipo de las fuerzas armadas el hermano del presidente Tony Hernández para transportar drogas general René Ponce Fonseca y general Freddy Santiago Díaz en función de todos estos relatos previos y durante el juicio al hermano del presidente en Nueva York bueno yo podría decir al menos yo no tengo conocimiento que el equipo helicópteros aviones de fuerza armadas o de fuerza aérea sean utilizados para actividades ilícitas yo quiero aclarar bien esto jamás he recibido una orden ilegal del presidente a él se lo he dicho yo y el día de mañana yo recibo una orden que sea ilegal yo no la voy a cumplir y yo quiero rescatar y hacer o resaltar esto que el señor presidente ha sido respetuoso de la institución probablemente se confunden algunas cosas hay dignatarios que tienen seguridad asignada andan militares andan policías resguardando sus vidas una cosa es lo que un dignatario haga y otra cosa es lo que es soldado por el simple hecho de estar prestando seguridad lo quieran involucrar pero cada quien responde por sus acciones por sus hechos yo puedo decir categóricamente fuerzas armadas no se presta para eso y si se ha prestado quien lo haya hecho lo ha hecho a título personal y de esa forma infringiendo la ley pero que haya recibido la orden de la máxima autoridad jamás tampoco aquí pongo de ejemplo a mi general Díaz de Laia mientras yo fui comandante de brigada mientras yo fui o estuve como comandante del ejército jamás recibimos órdenes que no fueran las que luchemos en contra del crimen organizado para ver Honduras mejor y eso es lo que yo vengo a hacer resaltar acá por eso siempre lo he dicho y lo voy a recalcar me pongo donde sea como sea y lo que sea y pedirles a los que hoy nos están destruyendo mediáticamente no son los métodos esos queriendo criticar a una institución que con resultados avala lo que hace creo que es el momento oportuno nuevamente más bien que nos unamos a celebrar este día de las fuerzas armadas porque el trabajo que hemos hecho es encomiable pero tome esta rendición de cuentas como celebración tome esta rendición de cuentas como celebración es decir poner la cara ante el público y leer todo lo que el público piensa es un buen ejercicio autocrítico para cualquier soldado y usted no es la excepción ahora recordemos aquel episodio de aquel capitán Orellana que dijo que que posiblemente Tony Hernández en helicóptero de las fuerzas armadas transportó droga general Díaz bueno Renato en las fuerzas armadas no es un no es un ente investigador es un ente que está para apoyar a las otras instituciones todos los hechos están en la fiscalía y están en los juzgados yo lo que le puedo decir a usted y asegurar hoy que estos resultados no se logran Renato si no es con trabajo con dedicación y con hombres comprometidos y con hombres que han arriesgado todo para poder tener estos resultados un reconocimiento internacional de lo que Honduras ha hecho si usted puede ver en el 2018 Renato estamos trabajando ahorita en el 2019 el próximo año vamos a venir a hablar aquí del 2019 pero por eso solamente trajimos 2017 2018 para que usted vea los resultados que tenemos hoy aquí están plasmados porque no nos vamos a sentir orgullosos de ese esfuerzo Renato cuando antes estábamos aquí en un primer lugar por la droga y ahora estamos acá en un quinto sexto lugar llegamos a ser llegamos a ser el primer país por donde se transitaba la droga hacia el norte Honduras llegó a serlo claro que sí de eso estábamos conscientes nunca hemos negado la verdad hemos trabajado con la verdad por eso otro tema Renato que es otro respaldo para la institucionalidad de Honduras es lo de los homicidios llegamos a ser el país más violento del mundo por esto pero la estrategia del estado de Honduras fue atacar el narcotráfico para bajar los homicidios pero tampoco queremos reconocer esa gran labor de que llegamos a casi 90 homicidios por cada 100 mil habitantes y hoy que estamos en 40 y es posible que bajemos de 40 más de la mitad es una labor titánica que solo hombres comprometidos pueden hacerlo Renato y yo antes que cualquier otra cosa vengo a hablar de esos hombres que han fallecido en esta lucha que pudo haber sido general pudo se pudo haber sido yo también pero aquí está esta lámina Renato esta es la realidad hoy de los homicidios esperamos cerrar a finales de año abajo de 40 pero llegamos a tener 86.5 homicidios por cada 100 mil habitantes cuando el narcotráfico estaba en su mayor apogeo en el 2011 o había llegado a ese extremo esta es la verdad Renato y las redes sociales los medios de comunicación todo lo que se puede hablar hablemos con esto pero Fuerzas Armadas no puede estar todos los días debatiendo en las redes sociales y en los medios de comunicación hablando sobre temas como estos es bien importante poner en perspectiva los años a mi me ha llamado la atención que ustedes han recalcado después del 2014 las cosas fueron diferentes a lo que sucedió antes del 2014 ustedes mismos me han dicho llegó un momento en que el país colapsó en homicidios y fuimos primer lugar en cuanto a territorio por donde pasaba la droga para el norte fue en esos momentos y eso se se debatió mucho ahí en Nueva York donde los testigos de la fiscalía hablaron que financiaron campañas políticas hablaron que financiaron campañas de Pepe Lobo hablaron que financiaron campañas del actual presidente Juan Orlando Hernández y que en el caso de Juan Orlando Hernández cuando este no les cumplió lo que supuestamente les había prometido financiamiento a cambio de facilitar que el territorio sirviera para traficar droga hacia el norte entonces un cártel lo quiso matar refiriéndose a los Valle Valle miren son puntitos claves porque la gente cuando escucha eso asocia que también las fuerzas armadas porque su comandante general es el presidente pudo estar coludida en esos eventos pudo estar coludida en esos eventos y esos mensajes que miran ahí son fruto de lo que les estoy diciendo producto de eso que se ha dicho allá en Nueva York y que así como marginalmente se venía diciendo en los años anteriores creo que esta mañana es el momento propicio en esta rendición de cuentas para que las fuerzas armadas nos hable justo de toda esa información que surgió desde Nueva York y lo que les estoy recordando general Ponce Fonseca nuevamente hacer énfasis en esto es fácil denigrar una institución es fácil decir miembros coludidos yo lo que vengo a decir hoy es que yo jamás he recibido una orden ilícita ni me he prestado para eso pero venimos también a decir ¿por qué ese afán de poner a una institución que es creíble y no querer reconocer lo que como institución hemos venido haciendo estamos haciendo y seguiremos haciendo por eso es necesario que se aclare bien y que presenten nombres con apellido si aparece René Orlando Ponce Fonseca en una lista de narcotraficantes como lo he reiterado yo no le voy a decir si en mi conciencia está siempre lo digo solito me voy a poner las esposas y me voy a presentar por eso hoy vengo a pelear a ver el pecho por mis soldados porque no es posible que un soldado arriesgando la vida así como en ese caso de esa avioneta recientemente incautada y que vengan a decir no, estos solo hacen eso como una mampara esto es real hacer justicia es lo que más cuesta reconocer en instituciones o en personas el esfuerzo el trabajo abnegado es difícil pero estamos claros en eso yo quiero decirles a todo Honduras que Fuerzas Armadas no se ha prestado para eso dos o tres cuatro o cinco que lo hayan hecho lo habrán hecho pero será título personal pero no porque han recibido la orden del alto mando reitero nunca he recibido órdenes ilícitas porque no está en mis principios y valores cumplir órdenes ilegales me faculta la ley para decir no para decir sí por eso reitero nuevamente el presidente de la república actual a través de mi comando no me ha dado más órdenes que las que trabajar fuertemente para reducir el crimen organizado reducir la tasa de homicidios lucha frontal contra el narcotráfico contra todas esas amenazas que ya no son emergentes son reales hoy esas son las órdenes que yo he recibido y como buen soldado hemos planificado y hemos conducido las operaciones para que dentro del marco legal tengamos esos resultados yo quiero ser bien enfático en eso no estoy justificando a nadie pero reitero no son esas posiciones radicales que actualmente tienen otros partidos políticos que quieren desestabilizar el país porque es la realidad no busquen otros medios los ya establecidos los legales y quieren sacar al presidente sáquenlo a través de la forma legal búsquenlo todo el proceso legal como va a salir el presidente además cuando termine su periodo en el 2021 ya que usted ha expresado esa frase entre los escenarios que vive el país es posible que una lucha popular de presión social en las calles como haya tisbos en este momento saque al presidente Hernández del poder general Ponce Fonseca o no mira por ningún lado que a través de la presión social salga de la presidencia el gobernante eso nos lo han venido pidiendo creo que desde el 2018 el año pasado yo siempre he dicho como fuerzas armadas va a venir a resolver un problema que si lo han considerado así ¿quiénes lo han provocado? Fuerzas armadas no está ni para dar golpes de Estado mucho menos para entrometerse en otros asuntos que no le corresponden y bien es cierto la constitución dice mantener el libre sufragio la alternabilidad en el poder pero no dice cómo yo la vez pasada les decía les gustaría a ustedes entonces que por cada detalle por cada artículo que el congreso quiera modificar por cada decisión que la corte tome pero como a mí no me gusta entonces yo voy a entrar y voy a quitar presidentes nadie me va a avalar eso ni la comunidad internacional ni la misma ley de Honduras el artículo número 3 de la constitución está bien claro es un mensaje cuando esos constituyentes hicieron esa nueva constitución fue precisamente para evitar eso que los gobiernos militares regresaran al poder y nosotros hemos sido respetuosos porque nadie debe obediencia a ningún gobierno el cual haya sido tomado o alcanzado su objetivo a través de la violencia o a través de las armas como lo quieren hacer muchos entonces quieren que vengan Fuerzas Armadas que saque al presidente y después va a venir otro facilito solo a sentarse en esa silla y después como queda Fuerzas Armadas como la que rompe el Estado de Derecho es el profesionalismo pueblo hondureño que ustedes tienen que ver en estos soldados no, vivimos otros escenarios ahora somos otros actores los que estamos por eso nos hemos capacitado y nos hemos preparado para enfrentar todas estas amenazas me está diciendo para mayor comprensión que las Fuerzas Armadas no permitirá en esta coyuntura histórica del país que por presión social caiga un presidente efectivamente y si alguien quiere tomar el poder por la fuerza como lo pretenden ahí si va a actuar Fuerzas Armadas porque sea violentado o quebrantado el Estado de Derecho y es nuestro deber reestablecerlo y estén plenamente seguro que como institución no vamos a permitir que Honduras caiga en lo que muchos quieren que caiga entre este escenario y el escenario que se presentó en el 2009 cuando salió abruptamente del poder Manuel Zelaya ¿cuáles son las diferencias? luego de la pausa tendremos las respuestas pero además en este día de las Fuerzas Armadas en este 21 de octubre en que las Fuerzas Armadas cumple 194 años de creación otro puntito sensitivo otro puntito muy sensible entre la población es que las Fuerzas Armadas de Honduras no supo garantizar la alternabilidad en el poder hace algunos años cuando se religió el presidente Hernández creo que ese es el otro tema que ustedes pueden ver aflora en las pantallas aquí en los mensajes del público Renato ¿pero quedamos claros con el narcotráfico? ¿usted está claro? yo siempre le he dicho a la población así como hay debate sobre si se ha reducido el número de homicidios o no yo me remito al observatorio de violencia de la universidad autónoma aquí hoy los militares presentes dicen vamos a ver en cuanto a destino por toneladas métricas antes del 2014 se afirmaban Honduras estaba en el primer lugar de los países por donde más droga se transitaba tanto vía terrestre como marítima y al 2018 el informe es que Honduras es el quinto país inclusive abajo de México abajo de Panamá abajo de Costa Rica abajo de Guatemala por donde más droga se trafica Honduras aparece en el quinto lugar con 4.2% abajo de Honduras están Dominicana Estados Unidos Belice Perú que isla del Caribe es esta no ahí es ese Perú es ese ok pero miren los países por donde más droga se trafica se transita por toneladas métricas en este momento México es el primer lugar con 36.9% Panamá con 16.8% Costa Rica con 15.0% Guatemala con 12.2% y en el quinto lugar está Honduras con 4.2% si usted me pone a comparar esta cifra con las cifras aquellas cuando Honduras estaba en el primer lugar es obvio que ahora el país ha frenado ese tráfico de drogas por su territorio en relación hace algunos años yo me limito a esas estadísticas que son evidentes a eso venimos hoy Renato a dar la cara de frente a nuestro pueblo y decirles que en Honduras hay hombres y mujeres comprometidas hay hombres y mujeres que aman a este país y que han dado todo por el país Renato y que yo he tenido el privilegio de conocerles y de poderles servir cuando fui jefe de Estado Medio Conjunto ¿en qué años? durante los últimos 40 años de mi vida no, no, no me refiero usted fue jefe de Estado Medio Conjunto 2014-2015 2014-2015 termina su frase por favor disculpe que lo interrumpí para mí es una honra y es un privilegio poder servirle a esos hombres y a esas mujeres que decidieron servirle a nuestro país como soldado porque les conozco porque sé que son hombres y mujeres valerosos y valerosas que han arriesgado todo para poder tener estos resultados hoy Renato pero esto no solamente es nuestro de Honduras es porque hemos hecho una relación de trabajo fuerte con las agencias de Estados Unidos nos hemos comprometido con ellos pero sobre todo por los resultados que ha tenido Honduras y por la confianza que hay en una institución como Fuerza de Armada con el Comando Sur Renato una relación muy estrecha de trabajo hombro a hombro viéndolo mejor para la región viéndolo mejor para nuestro país esta confianza que hemos construido Renato es de mucho esfuerzo de mucho sacrificio pero sobre todo para ver los resultados que hoy tenemos es por eso que nos enaltece venir hoy aquí con regocijo con alegría y decirle a nuestro pueblo que estamos al servicio y venirlo a hacer aquí a su programa Renato que creo yo que lo ve gran parte de la población de Honduras es por ese motivo que nos satisface enormemente que Televicentro y ustedes nos hayan permitido venir en el día de las Fuerzas Armadas a hablar de un tema que sé que es el que preocupa al pueblo hondureño pero que hoy les decimos que confíen en esta institución y que si yo sé que hay alguien que no ha entendido completamente su rol a lo interno de la Fuerza Armada el alto mando de la Fuerza Armada va a tomar las decisiones que corresponden para que no esté ahí ese elemento también Renato usted hizo una pregunta ahorita ¿han habido oficiales coludidos? esa es la exigencia del general Ponce para los entes tanto internos como externos a las agentes que le den la lista de los oficiales que le den los nombres de oficiales que están coludidos con el narcotráfico hoy estamos esperando esa lista pero se ha mencionado se ha dicho los entes investigativos han hecho las investigaciones del caso yo le puedo decir a usted con toda confianza hemos hecho el trabajo que corresponde de frente y estamos aquí como usted muy bien lo dice ante una evaluación ante nuestro pueblo del trabajo realizado por esta noble institución de hombres y mujeres dignos vamos a la segunda pausa comercial nos hemos atrasado con las pausas vamos a darle celeridad a este tema que es fundamental para la existencia y subsistencia de los medios de comunicación y luego venimos con la constitución y las fuerzas armadas aquel famoso artículo de la alternabilidad en el poder y el rol asumido por las fuerzas armadas porque este es otro de los temas que en los últimos años está en el tapete de la discusión y la controversia hoy 21 de octubre día de las fuerzas armadas de honduras aquí los generales René Ponce Fonseca jefe del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas de honduras y el secretario de defensa general Freddy Santiago Díaz haciendo una rendición de cuentas al pueblo hondureño sobre la constitución de honduras y el rol de las fuerzas armadas además de fuerzas armadas en el combate a las drogas ya regresamos a frente a frente gracias a supermercados la colonia tú eliges dónde y cuándo hacer tus compras ingresa a en este momento histórico del país cree que las fuerzas armadas combaten el tráfico de drogas en honduras además de cumplir con su rol constitucional tenemos respuestas a esta pregunta en facebook dice jose paguada renato pregúntele a sus panelistas si esos oficiales que sacaron como el capitán orellana y el general sabillón son dignos de confianza y si hay posibilidad de su reingreso a su trabajo andrew dice felicidades a las fuerzas armadas al igual que allison dice que claro que si cumplen el narcotráfico se convirtió en un cáncer para honduras desde que gobiernos anteriores dejaron operar libremente a los narcos hoy en día es difícil de combatirlo pero sin duda las fuerzas armadas hacen un buen trabajo con excelentes resultados comentario similar tiene selín dice es de felicitar a las fuerzas armadas por un buen labor que están desempeñando en tantas misiones que se han encomendado y a estas personas que son el pilar fundamental para que las fuerzas armadas se mantenga firme reinaldo dice que el artículo 278 de la constitución establece el orden de mando y la forma de como debe acatarse el estuviéramos peor no es excusa para dejar de hacerlo que por disposición y mandato constitucional están obligados a cumplir y hacer cumplir el ordenamiento es vertical pero la obediencia en el cumplimiento deben someterse únicamente al respeto irrestricto del estado de derecho maricel dice en tiempos antiguos las fuerzas armadas eran un honor para honduras ahora solo son un honor para juan orlando que es a quien protegen tal vez recapacitan no están cumpliendo como no iban como no iban a saber que Tony el hermano de juan orlando era narcotraficante momento para escuchar una respuesta aquí tanto del general Freddy Díaz como del general René Ponce Fonseca sobre estas reflexiones que hace maricel serrano y otros televidentes general Ponce Fonseca bueno siempre lo que hemos dicho fuerzas armadas no es un órgano o un ente de investigación y para acusar a alguien hay que tener pruebas y los que acusan o los que requieren son otras instituciones con esto no me quiero lavar las manos pero nosotros siempre hemos partido de eso una cosa es tener información una cosa es tener la verdad y eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos completamente seguros ahí si tomamos las acciones que corresponden especialmente con lo que concierne a nuestros soldados y oficiales dentro de la organización de nuestras fuerzas armadas el comandante general de las fuerzas armadas es el presidente de la república luego está el secretario de defensa luego está el jefe del estado mayor conjunto hay mucha gente dice que las fuerzas armadas están politizadas que están al servicio del presidente yo le hago una pregunta clave en este programa tiene las fuerzas armadas la autonomía aún y cuando un comandante general el presidente de la república ya lo había usted dicho pero vale la pena remarcar dicte órdenes que están al margen de la ley seguir esas órdenes ilícitas que emanan de un presidente de la república reitero nuevamente como fuerzas armadas somos respetuosos de la ley yo ya lo dije si el señor presidente a mí me hubiese dado una orden ilegal yo no la hubiese cumplido hemos sido bien claros hemos sido bien enfáticos gracias a Dios que él no se ha tomado esa atribución no ha dado órdenes arbitrarias ni órdenes ilícitas y no es que lo esté defendiendo pero se lo he dicho cuando hemos tenido la oportunidad de asesorar en diferentes campos y yo sé del compromiso que él tiene no solamente con la institución sino con Honduras y que quede claro también no estamos apoyando al presidente nosotros el presidente en este caso para nosotros no es un político él es el comandante general de las fuerzas armadas porque así lo establece la ley y las órdenes que él pueda emitir que tienen obviamente que estar siempre en el marco de la ley no deben de verse como órdenes políticas o que provienen de un político muy diferentes cuando un diputado quiera ingerir en la toma de decisiones muy diferente cuando otro organismo que no es en el canal de mando que tiene fuerzas armadas quiera influir por eso yo categóricamente puedo decir que fuerzas armadas no está politizada doy fe en mi comando porque si así fuera entonces no estaría hoy en la secretaría de estado en el despacho de defensa nacional un oficial retirado mi general día como él mismo lo ha dicho y así lo ha visto yo también él no es político un soldado que llegó ahí a cumplir una misión que se le asignó y está haciendo lo mejor por la institución pero la toma de decisiones del licenciado Renato en el seno de fuerzas armadas la toma su servidor el jefe del estado mayor conjunto de nuestra gloriosa fuerzas armadas general ponce fonseca el comandante general de las fuerzas armadas de honduras en estos últimos días fue mencionado en esa corte federal del distrito sur de nueva york de haber recibido dinero del narcotráfico para financiar al menos una de sus campañas un jurado de esa corte declara culpable al hermano del presidente a espera de que le fijen la condena pero lo declara culpable de cuatro cargos con lo que admite asumo yo que así funciona la ley todo lo que dijeron los testigos o las pruebas testificales sobre el financiamiento de la campaña política de dos mil catorce del presidente hernández tienen ustedes como comandante general en este momento a una persona cuya campaña fue financiada por los narcotráficos si o no después de saber el fallo del jurado de esa corte federal del distrito sur bueno esta es una acusación es una pregunta verdad es una pregunta es una pregunta mire que lo que hacemos los periodistas y en este caso lo hago yo es preguntar viene un jurado y dice culpable de estos cargos el hermano del presidente ese jurado dice culpable en función de las pruebas presentadas por la fiscalía en ese juicio vienen estos estos testigos y dicen financiamos la campaña del presidente de Honduras en tales años por lo tanto viene la pregunta a partir de ese fallo del jurado tiene las fuerzas armadas de Honduras como comandante general a un presidente al que los narcos le financiaron la campaña es una pregunta derivada estrictamente de ese fallo de Nueva York dice que en relación a esa pregunta el señor presidente como tal él ha dicho nadie está sobre la ley si él está involucrado él tendrá que responder a los cuestionamientos que le hagan yo personalmente podría decir que es un caso que tiene que ventilar en las instancias que vendecer como nosotros no somos políticos ni estamos en ningún partido político si han financiado campañas entonces que presenten las pruebas donde sea y a quienes financiaron pero hasta ahora lo que yo tengo entendido lo que he podido ver es que dijeron aportamos 1.5 millones de dólares para una X o Y campaña estuvimos contribuyendo pero a quien le dieron ese dinero si se lo dieron al presidente él va a responder por eso pero no creo que lo haya recibido o es que a lo mejor consideran algunos que dicen no me estoy tirando para alcalde quiero ser también diputado y voy a poner parte de este dinero y aquí yo voy a financiar mi campaña política y con eso contribuyo yo que el presidente llegue también como lo van a ver no entiendo pero yo lo que sí entiendo es que tenemos un mando vertical bien establecido conforme a lo que la ley nos dice un comandante general de las fuerzas armadas el presidente de la república un señor secretario de estado en el despacho de defensa nacional y un jefe del estado mayor conjunto los tres conformamos el alto mando de las fuerzas armadas y en la toma de decisiones operativamente hablando son mis decisiones las que se toman y se respetan mi general mi general Díaz Zelaya como ministro de la defensa es el encargado de proveer todos los recursos para que todas las operaciones que nosotros realizamos se ejecuten en legal en debida forma y de una forma transparente el señor presidente ha sido respetuoso de la operatividad de la institución por más que más los hondureños quieren hacer ver todo lo contrario o inclusive por otros mismos miembros dentro de las fuerzas armadas que platicando con otros políticos quieran hacer sentir eso yo categóricamente lo puedo desmentir vamos a la pausa comercial retornamos con los generales Freddy Santiago Díaz y René Ponce Fonseca secretario de defensa y jefe del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas de Honduras respectivamente ya regresamos a frente a frente gracias a sí el reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana continuamos juntoreando con tecnología de punta la plataforma tridimensional Waze nos muestra alertas líneas en rojo de vehículos cruzando en la capital de la república en avenidas y bulevares esta es la calle de la salud y conectando con el sector de Juan Pablo II con rojos hemos pasado de rojo anaranjado en el bulevar José Cecilio del Valle es decir una leve mejoría tenemos algunas alertas de tránsito vehicular en el puente Estocolmo y hasta conectar con este sector del museo histórico de la república la sexta avenida de Comayagüela presentando rojos también ha mejorado el congestionamiento en el bulevar económico europea ha desaparecido de hecho en San Pedro Sula el bulevar del norte pues mantiene un fuerte congestionamiento hay un accidente vial en la CA4 cerca del sector de la fortaleza y para conectar con el bulevar del sur a la altura de Chamelecón y finalmente esta línea de vehículos en rojo moviéndose sobre la CA13 el bulevar del norte allá en San Pedro Sula información que te brinda Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas solicita la mejor plataforma electrónica y realiza sus transacciones de forma fácil rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana el reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana antes de la pausa porque tienen que ser breves ahora acá despacio porque nos hemos atrasado con las pausas comerciales que son fundamentales para nosotros General Freddy Díaz ¿siente que usted que el ciudadano presidente de Honduras comandante general de las Fuerzas Armadas ha salido mal parado después de ese fallo del jurado contra su hermano allá en la Corte Federal del Distrito Sur? Renato hemos venido a hablar de Fuerzas Armadas hemos venido a hablar de ese gran trabajo que ha hecho Fuerzas Armadas en esta misión de apoyo al resto de instituciones y conocemos bien a nuestro pueblo y algunos dirigentes políticos todo es legal y correcto cuando le conviene a él cuando no le conviene a él no es ni legal ni correcto hoy venimos acá con documentos no es mi palabra no es la palabra del General Ponce y usted pudo ver en el informe final de la Corte de Nueva York donde no se menciona a Fuerzas Armadas en ningún momento de participación pero si los testigos mencionan al Comandante General de ustedes ¿de cuál testigo se está hablando? de los testigos que presentó la Fiscalía de los narcos que pudieron hablar de los testimonios testificados que pudieron haber dicho cualquier cosa también uno de ellos dijo que se había entregado munición con el logo del ejército nunca ninguna nosotros le llamamos canana a los recipientes donde está la munición nunca una canana ha tenido logos del ejército de Honduras nunca entonces vamos a creerle a las mentiras Fuerzas Armadas y en la catadura moral de mi persona Renato somos personas serias que venimos a hablar aquí de frente con hechos y resultados y lo que usted ha podido ver hoy aquí lo que hemos traído a nuestro pueblo son los resultados del Departamento de Estado de lo que es el comando interagencial que está en Cayo Hueso en Kiwe donde están todas las agencias de los Estados Unidos para venir a respaldar a Fuerzas Armadas para venir a decirle a Fuerzas Armadas que hacen el trabajo correcto y si usted me puede preguntar cualquier cosa sobre este fallo yo lo voy a remitir al informe final que da la Corte y la Fiscalía de la parte sur de Nueva York entonces esos son los hechos con eso vengo a hablar yo no vengo a hablar lo que dijo lo que dijo la otra persona porque nunca nunca he puesto atención a eso y yo creo Renato que esto es una persona seria este es un programa serio es una institución seria donde aquí tenemos que venir a hablar de frente con hechos concretos y sobre todo con la verdad General Ponce General Ponce Fonseca ¿debió las Fuerzas Armadas garantizar la alternabilidad en el poder que eso es lo que también reclama la gente que todo el proceso de reelección fue ilegal porque hubo colusión de los poderes del Estado para favorecer al Presidente de la República cree que las Fuerzas Armadas debió asumir otro rol y parar toda la ilegalidad en el proceso de reelección o a esta altura usted cree que las Fuerzas Armadas hizo lo que debería de hacer en el marco de la ley con todo el procedimiento que se produjo para la reelección presidencial bueno muy bien yo voy a hacer un recuento la verdad es que en primer lugar para dar una respuesta tenemos que identificar los actores comencemos por la Corte Suprema de Justicia por el Tribunal Supremo o Superior Electoral por el Congreso Nacional por los mismos líderes de los partidos políticos y los otros políticos y finalmente por el pueblo el artículo número 4 de la Constitución nos dice que tenemos un gobierno que es republicano que es democrático pero sobre todo representativo cuando la Corte Suprema de Justicia se pronuncia con el tema que hoy estamos discutiendo y el Tribunal Supremo Electoral también da su veredicto son dos instituciones serias y responsables que han sido electas por el mismo pueblo desde ese momento entonces vemos que se legaliza después seguimos y vemos que los mismos partidos políticos entran en un acuerdo y dicen vamos a elecciones los que hoy quieren que saquemos al presidente son los que fueron a negociar vamos a elecciones porque si lo vamos a derrotar en las urnas ¿qué hacen con eso? están prácticamente legitimando o avalando una acción que a criterio de ellos es ilegal yo les he dicho a muchos si todo lo que ustedes tenían que hacer era simple y sencillamente no ir a elecciones no pero fueron ustedes ahora quieren que venga yo y que saque el presidente de la fuerza no pude hacer eso porque el artículo número 3 de la constitución no me lo permite nadie me va a deber obediencia a mi porque constituiría constituiría un gobierno de facto que no ha sido electo por el pueblo entonces ahí si el pueblo tiene derecho a la insurrección a levantar las armas como dicen algunos por eso es que hemos respetado el estado de derecho entonces yo creo que en esos tres temas como yo lo traía acá los líderes políticos no solamente validaron y que me escuchen todos porque yo sé que me están viendo que validaron la reelección la aprobaron la avalaron y la ratificaron al ir a las urnas entonces no me estén pidiendo a mí hacer cosas que están fuera del marco de la ley porque yo estoy aquí para que el estado de derecho prevalezca que la institucionalidad se respete y eso es lo que hemos hecho como fuerzas armadas y después de eso el pueblo fue en un acto cívico de patriotismo a elegir sus nuevas autoridades fueron a elecciones fueron a votar yo no podía impedir que el pueblo fuera que fuera a votar que posición podría tener yo yo por eso siempre lo he dicho en cualquier corte donde yo esté va a ser muy difícil que yo pueda perder esto ahora si yo vengo de intrépido como algunos quieren que sea pero no reconocen la madurez de un general que no se forma en cuatro años son 40 años para poner estas cinco estrellas no vamos a venir a hacer algo que sea incorrecto que vamos a hacer que el país retroceda no si queremos un cambio de gobierno tiene que ser a través de las urnas a través de que el mismo pueblo lo elija porque en el congreso nacional hay 128 diputados que representan el criterio de cada uno de los hondureños y si ellos en el caso del 2009 los 128 diputados unánimemente no estaban de acuerdo con lo que el presidente estaba haciendo en ese entonces no quiero mencionar nombres la corte suprema de justicia la fiscalía toda la institucionalidad fuerza armada recibe una orden y procede con lo que tiene que proceder pero hoy no me pidan a mí hacer cosas por más que la constitución diga mantener la alternabilidad en el ejercicio del poder desde el momento que van a elecciones y hay un cambio de gobierno aunque sea el mismo que llega ya se mantuvo pero se fue a un proceso legal que ustedes mismos señores líderes políticos de los partidos tomaron su decisión hoy respétenla mejor trabajen y prepárense para que el 2021 alguien pueda llegar a la máxima magistratura del país pero a través de los medios legales los procedimientos legales fuerzas armadas no está para eso no me vendan a mí la idea porque no ha estado ni en mi mente ni en la mente de ningún soldado dar un golpe de estado para hacer eso a mí solo me toma 20 minutos nada más pero no es esa la posición de fuerzas armadas respetamos el estado de derecho porque también hay más de 5 o 6 millones estoy de acuerdo que no 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 avalarían eso entonces somos respetuosos de este estado de derecho y hoy como primer soldado de mi gloria de fuerzas armadas quiero mantener mis criterios porque este es el sentir en todas fuerzas armadas por eso loables y honorables soldados felicidades en este 21 de octubre día consagrado a nuestra institución la que continúa siendo licenciado Renato como usted también lo expresara un pilar un bastión para que Honduras siga siendo ese estado de derecho esa institucionalidad fortalecida porque el otro evento que ha marcado Honduras y las fuerzas armadas en los últimos 10 años en la última década fue el golpe de estado contra Melcelaya ¿cuál es la diferencia entre lo que vemos en este momento y aquel junio de 2009 cuando si las fuerzas armadas en un avión de las fuerzas armadas sacó a Melcelaya del país general Freddy Díaz Celaya perdón general René Ponce Fonseca la diferencia la diferencia en ese entonces en el 2009 es que hay una orden verdad de captura que ya fue emitida por la Corte Suprema de Justicia en base a los criterios legales establecidos donde reitero los 128 diputados se pusieron de pie y dijeron estamos de acuerdo que el presidente salga por todo lo que está haciendo porque lleva al país a un fondo a una profundidad nunca esperada entonces esa es la diferencia cuando todo se hace a través del método o el procedimiento legal pero nosotros como fuerzas armadas no estamos verdad para tomar ese tipo de iniciativas sin embargo voy a reiterar algunas cosas que son criterios muy personales míos y que yo siempre he considerado si yo veo que el país otros van a llegar a través de otros medios que no son y creyendo que solo se van a ir a sentar en esa silla presidencial producto de que no es un procedimiento legal ahí si no soy yo que voy a actuar con las fuerzas armadas tenemos ya todos los escenarios bien analizados bien establecidos así es de que mejor preparémonos para poder en nuestro caso continuar custodiando transportando asegurando todo ese material electoral para el 2021 para que sea un proceso limpio democrático que sea un proceso una fiesta cívica que es lo que tiene que vivir Honduras pero fuerzas armadas no se va a prestar porque como reitero hay muchos miles de hondureños que no avalarían eso y hay que respetar también sus criterios sus opiniones porque no solamente es lo que la oposición esté diciendo ahorita hay otros hondureños que a lo mejor no se manifiestan pero que va a pasar también con aquellos si yo doy un golpe de estado todos los de la resistencia a la oposición tenemos unas fuerzas armadas fortalecidas y que si están con el pueblo y el resto de los que no son de la oposición o no son del partido libre que nos van a decir fuerzas armadas golpistas entonces con quien voy a quedar bien yo con ninguno de los dos no mi posición ha sido clara vertical firme para que Honduras siga haciendo lo que sea y un llamado también a mis amigos empresarios hay muchos que están avalando también otras cosas que no son no nos prestemos para eso en el día de las fuerzas armadas de Honduras las fuerzas armadas rindiendo un informe aquí en Frente a Frente sobre esta coyuntura histórica del país nos ve en Choluteca el alcalde de esa ciudad Quintín Soriano que hoy cumple 60 años felicidades alcalde y a todo el pueblo de Choluteca gracias a Banco Atlántida el banco en el que Honduras confía sus ahorros abre tu cuenta hoy en este momento histórico del país cree que las fuerzas armadas combaten el tráfico de drogas en Honduras además de cumplir con su rol constitucional vamos a leer algunos últimos mensajes que nos llegaron a Twitter dice Fabricio el respeto no se impone se gana las fuerzas armadas más que ayuda son una carga comprar más libros y menos fusiles ya es hora que desaparezcan Edwin dice las fuerzas armadas de Honduras nada más sirven como peón al régimen del narcotráfico están coluidos en esos negocios malos y de paso perdieron sus valores ética y patriotismo hacia el país llamen al excapitán Santos Orellana para que les diguen la cara la corrupción de esta cúpula la cúpula es responsable por la facilidad que han tenido los capos de la droga ahora resulta que todos sabían que los cachiros ardón etcétera eran narcos pero no hacían nada para detenerlos rol constitucional ahora aparece en el brazo armado del partido nacional de Honduras Tania dice que felicita a las fuerzas armadas de Honduras en su día gracias por su trabajo tesonero y solidario y Ani dice maquillan todas las estadísticas y las usan a su favor dejaron que el narcotráfico los utilizara y ahora es tarde para reaccionar esos son algunos de los comentarios gracias por su masiva participación esta mañana vale la pena en este momento porque alguna gente me está diciendo pregúnteles entonces que hacían las fuerzas armadas antes del 2014 bueno nosotros siempre hemos estado trabajando en materia de seguridad y también si usted recuerda ya en el 2000 en el 2011 ya se inició con la operación relámpago que iba ya orientada porque ya los indicios de narcotráfico en Honduras eran mayor en el 2012 yo tuve la oportunidad de ser el comandante de la operación libertad en San Pedro Sula cuando alcanzamos aquel pico de 87.5 hasta casi 90 homicidios por cada 100 mil habitantes y también ya teníamos los indicios fuertes en el 2014 como ya lo hemos reiterado es cuando ya nos dimos cuenta que el país no iba por la ruta por donde debería de ir ya habían más pruebas contundentes y es cuando se han tomado las decisiones por eso hoy las decisiones que se han tomado en los diferentes niveles en los diferentes diferentes años han sido precisamente porque poco a poco hemos ido descubriendo o investigando todas esas todas esas irregularidades y en base a ello pues seguir generando las mejores estrategias esto es en relación a lo que siempre hemos venido diciendo si no nos comprometemos todos es posible que veamos otros ejemplos que recientemente en otros países del área se han dado eso es lo que queremos nosotros que tengamos a un estado que lo puedan poner de rodillas que pueda tomar decisiones conforme a lo que convenga esto no solamente es en Honduras es en toda la región y me refiero Suramérica Centroamérica y parte del norte otra pregunta reiterativa a mi teléfono personal y que la hago así con brevedad y la respuesta le pido con todo respeto al general Díaz Celaya también porque ya estamos sobre el tiempo ¿sabían o no sabían las Fuerzas Armadas de los cargos que le imputó la Fiscalía y por los que un jurado declaró culpable a Tony Hernández la semana anterior? Bueno, entiendo Renato que todo eso se ha manejado en un marco estricto de la investigación hemos repetido aquí como usted dice reiterativamente Fuerzas Armadas no es un ente investigativo es un ente que está para apoyar como dice la constitución en este tipo de misiones como el narcotráfico cuál es lo que cuál es el fuerte o qué es lo fuerte que ha hecho Fuerzas Armadas es un escudo aéreo un escudo marítimo y un escudo naval en eso nos hemos enfrascado en apoyo a las otras instituciones del Estado como es la Fiscalía la Corte Suprema de Justicia y el resto de operadores entonces cuando hablamos nosotros del trabajo de Fuerzas Armadas lo hacemos en el marco estricto de la ley en apoyo a las otras instituciones Muchas gracias General Díaz Zelaya hoy las Fuerzas Armadas han traído un pastel al Centro de Noticias Televisentro son 194 años que cumple la institución castrense hoy 21 de octubre ¿cuántas candelitas tenemos? 30, 60, 90 120, 150 180 a una le vamos a poner un valor entonces de 34 sí pero Renato es bueno que antes que pasemos al pastel pudiera yo hacerle una pregunta ¿cómo se siente usted con su Fuerza Armada? Feliz mire yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo yo anhelo de las Fuerzas Armadas cada día una institucionalidad supeditada al Estado de Derecho yo anhelo de las Fuerzas Armadas que haga todo lo posible por no politizarse yo anhelo de las Fuerzas Armadas que su Ministro de Defensa que su Jefe del Estado Mayor Conjunto sean respetuosos del Estado de Derecho que cumplan lo que dice la Constitución sin que el pringue político las corroa porque aquí habemos de toda la diversidad de ideologías y las Fuerzas Armadas no está para servirle solo a la derecha sino también a la izquierda las Fuerzas Armadas está para servirle a la institucionalidad al Estado y su diversidad esas son las Fuerzas Armadas que yo anhelo siempre reconozco que esta ha sido una de las instituciones que en los 80 producto de la confrontación este o este cayó en una guerra interna de inestabilidad donde no duraban los jefes del Estado Mayor Conjunto pero sé que se recuperó se recuperó y en más de alguna ocasión yo dije hay que tener a las Fuerzas Armadas como referente de institucionalidad y lo sigo sosteniendo ahora Fuerzas Armadas no tienen que politizarse ni estar al servicio más que del Estado de Honduras que es el conjunto de sus normas jurídicas de toda su población y de su territorio así concibo a las Fuerzas Armadas y esas son las Fuerzas Armadas que uno quiere que uno quiere para hoy y para siempre Renato para eso que usted mencionó hemos invertido en educación fuertemente el sistema educativo de Fuerzas Armadas es un sistema educativo fuerte donde tenemos el curso de formación y de capacitación para todas las categorías dentro de Fuerzas Armadas pero sobre todo Renato tenemos la certificación en principios y valores para todos los hombres y mujeres que ingresan a Fuerzas Armadas ese es el compromiso que hemos asumido de seguir invirtiendo en educación para tener esas Fuerzas Armadas con las que usted soñó antes con las que usted ve hoy y con las que espera nuestro pueblo tener siempre ese es nuestro compromiso al menos el tiempo que el Presidente así lo desee que esté como ministro y desde luego Renato reiterar nuestro compromiso ante el General Ponce el primer soldado activo de servicio para tener unas Fuerzas Armadas eminentemente profesionales al más sagrado al servicio de los más sagrados intereses de la patria La pausa comercial Ya regresamos a Frente a Frente gracias a Jet Stereo todo en electrónica y línea blanca agilidad crece Ok, vamos a finalizar con Carlos H. Reyes este histórico líder sindical de Honduras que me llama ya Carlos cuando son las 9.14 estoy respetando todos los horarios de la empresa así que un minuto Carlos por favor buenos días No, ahí disculpen nada más es poner un ejemplo si yo cometo un crimen y tengo cómplices el hecho de que tenga cómplices no extingue el crimen si la reelección según la constitución es un crimen el hecho que hayamos ido a votar como cómplices no extingue el crimen eso es todo Renato es un simple ejemplo y un saludo a todos Gracias a Carlos Sánchez Reyes la última pausa comercial aquí en Frente a Frente Mejor para comprar en un clic Bueno son las 9.18 ahí están las velitas que no se apagan todavía mire general ahí están 194 años hoy es el día de las Fuerzas Armadas de Honduras este 21 de octubre y vamos a a partir el pastel en este aniversario de las Fuerzas Armadas con todo el equipo de compañeros que trabajan en Televisentro en el centro de noticias Televisentro Muchas gracias General Ponce Muchas gracias a usted Renato siempre pendiente de usted pendiente de nuestro pueblo lo que puedo asegurar hoy con toda confianza es que Honduras no va a regresar al pasado hay instituciones fuertes ayer mismo tuvimos un ejemplo de una operación donde cuatro agencias del estado de Honduras sobre un caso vigilándose entre ellos creo yo que ya una fiscalía fortalecida una policía nacional en otro momento y desde luego con un compromiso de Fuerzas Armadas con jueces comprometidos Honduras no va a regresar al pasado pienso que es un gran momento para hoy día de las Fuerzas Armadas enaltecer a esos hombres y mujeres que han servido dentro de la institución y que están de alta hoy como mi general Ponce para mí es un compromiso de seguirle sirviendo a nuestro país y de poderle decir Renato esas Fuerzas Armadas que usted soñó antes de ser periodista esas Fuerzas Armadas que ha soñado que ahora que es periodista es la que estamos construyendo hoy es la que hemos construido en nuestro tiempo de servicio y ahora en un ambiente muy fuerte de interrelación con otros países como México Colombia pero sobre todo con las agencias de Estados Unidos y sobre todo con ese gran trabajo que hemos desarrollado con Comando Sur para tener una mejor lucha contra el narcotráfico un gran placer Renato y muchas gracias muchas gracias general Díaz muchas gracias general Ponce Fonseca todos ustedes muchas gracias dentro y fuera de la república buenos días